aquí bueno obviamente hay que traer un grifo y luego faltan los accesorios la trampilla y aquí ya está todo listo para no sé cómo va esto bueno y enganchar aquí el desagüe y aquí lo mismo no sé por qué está así y hay que enganchar igual está aquí esto el agua y la charla también y aquí te va a traer una una columna no sé algo para engancharlo esto y aquí necesitamos también ponerle la tapa será y una tapa del bote sinfónico y luego aquí y luego aquí esto ha sobrado un trozo de tubo hay que cortarlo allí y engancharlo porque esto está sobrando para que lo puedan pegar esto ya está listo el desagüe para el lavavajillas perdón el el fregadero que va aquí y los grifos el agua fría agua caliente para el fregadero y aquí irá la lavadora y el lavavajillas pero bueno hay que dejarlo todo preparado porque ahí le falta el fregadero lo tenemos aquí no tiene grifo y esto está en el aire habrá que ponerle va de allí y va aquí así aquí está pero esta es una manguera no se mueve no sé un tubo de plástico es ahí habrá que también ponerle engancharlo y aquí ya está listo para poner el calentador agua fría agua caliente habrá que cortar lógicamente donde convenga y poner aquí el calentador con su armario el calentador ya está